Hola que tal, bienvenidos al Tequila en el Comercio Internacional. Transmitiendo en vivo desde Zapapa, Jalisco, desde nuestras instalaciones del Consejo Regulador del Tequila. El día de hoy vamos a tratar de un tema muy interesante, vamos a hablar acerca del desarrollo exportador, del por qué exportar, por qué no vender aquí en México, por qué buscar mercados alternos, esos mercados internacionales y para ello, bueno, pues vamos a platicar aquí con nuestro amigo, el licenciado Antonio García Molina, que viene siendo director de servicio en Haltre. Haltre viene siendo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco. Bienvenido Toño, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues, ¿qué te parece si vamos empezando con el tema? Mira, resulta de que siempre cuando están acercándose con nosotros los posibles exportadores o productores comercializadores de tequila, pues muchas veces dicen, ¿sabes? Una cosa resulta que el mercado ya está muy ocupado, marcas reconocidas, pocas oportunidades de venta y amén de la carga impositiva que en territorio nacional tiene el tequila a personalidad alcohólica, pues de contenido alto, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, pues siempre buscando una forma de poder apoyar, a motivar a este sector tequilero de buscar mejores alternativas de mercado y de consumo y de crecimiento también para ellos, pues les recomendamos exportar. Y sobre este tema me gustaría hablar contigo. Gracias, pues primeramente muchas gracias Octavio por la invitación, gracias al Consejo Regulador del Tequila, gracias a todo el auditorio. Bien, pues tienes razón, el tequila por su naturaleza de graduación alcohólica tiene un tratamiento especial en el tema de impuestos, estamos hablando de aproximadamente un 70% de impuestos para que se comercialice en territorio nacional. 70% quiere decir que si un tequila realiza 100 pesos en el mercado, 70 pesos es de puros impuestos. Así es. Entonces 30% ahí va ya la ganancia, entonces ¿por qué no ganar más sobre esos 70? Así es. Entonces es uno de los argumentos, ¿verdad? Esta parte de los impuestos que tiene que cubrir este tipo de productos. También yo mencionaría la parte de los plazos para recuperar tus pagos, ¿no? En territorio nacional, bueno, hay usos y costumbres que rigen pues esta parte de proveer un producto y recuperar tu pago. En el tema de la exportación, digamos que es relativamente más rápido recuperar el pago por tu producto al realizar una exportación. Existen varias maneras pues en las que las empresas llevan a cabo la negociación o pactan el plazo de pago. En tu expertise, Toño, digamos, para efectos de pagos en materia de comercio internacional, ¿cuál es el más seguro para el exportador? Porque muchos dicen, pues te doy crédito a tres meses o manejo una carta de crédito o manejo una transferencia, etc. Pero más que todo, no tanto de manejarlo, sino de que le dé seguridad, de que le paguen. Porque hemos tenido casos en donde vienen los exportadores y nos dicen, sabes una cosa, ya mando el embarque, pero no me pagan. Y también aquí es importante, digamos, en tu expertise, ¿cuál es el más seguro para ti? Sí, definitivamente carta de crédito irrevocable. Sin embargo, hay que considerar que tiene también una comisión que se debe cubrir, alguien la debe pagar. Ahí el importador y el exportador deberán ponerse de acuerdo para saber quién va a cubrir esas comisiones, ¿no? Entonces sí tiene ese, digamos, ese costo, pero la seguridad que representa este mecanismo de pago es mucho más alta. Lo que mencionabas de que, bueno, ya envié el embarque, pero no me han pagado. Este, más bien, es una tarea previa que nosotros sugeriríamos que el exportador realice. Es decir, investigar a tus contrapartes, ¿sí? Existen oficinas de ProMéxico, embajadas de México alrededor del mundo, que te pueden apoyar en algún momento para tener una referencia de algún cliente potencial que has captado. O bien servicios particulares ya de empresas de investigación de negocios, como Dun & Bradstreet, alguna otra de estas, en la que te puedes apoyar para tener un reporte de la empresa y un grado de confiabilidad. Eso es muy sugerible, pues, para quienes estén buscando exportar. La empresa da cierta certeza al exportador de que está haciendo negocios con una empresa seria, una empresa... Sólida, efectivamente, ya con un récord en el tema de negocios internacionales. Eso te mencionas, Toño, respecto a la exportación. ¿Por qué es tan importante ahorita en estos momentos exportar? Bien, mencionabas tú el tema de la competencia a nivel nacional. A nivel internacional también existe. Y no solamente con otras marcas de tequila, sino con otros segmentos de vida alcohólica. ¿Sí? Pero es muy importante tener en cuenta también que cuando exportas te van a pagar normalmente en divisas, es decir, dólares, euros, dependiendo del mercado al que estés llegando, que esto representa también una ventaja para el exportador. Ahorita, por ejemplo, con el dólar, el tipo de cambio que hemos venido manejando, favorece en gran manera a un exportador al estar precisamente cobrando su producto en dólares. Eso que mencionas, Toño, me parece muy interesante. Y fíjate que cuando vienen los exportadores y dicen, quiero exportar, es muy importante también mencionar, pues mencionar esas ventajas, ¿no? Los tipos de cambio, quizás en las formas en que tú vas a cobrar de la forma segura las exportaciones en caso de que llegues a ser negociado. Pero algo que hemos aprendido aquí en el Consejo, y eso te da una manera muy personal, es de que también hay que decirles a los exportadores que exporten al país correcto. Porque fíjate que hemos tenido, por ejemplo, la experiencia de que estando en Costa Rica, el producto de los tequilas, digamos, tiene una carga impositiva muy parecida a las de México. Entonces, bueno, pues eso de venderlo en México o exportarlo a un país en donde la carga impositiva, me refiero yo a los impuestos, igual o similar a México. Bueno, pues eso complica un poquito las cosas, porque recuerda que estuvimos con un distribuidor importador de bebés alcohólicas y había hileras, hileras de pares, de tarimas, de tequilas de reconocimiento muy conocidas, que no pueden salir a la venta como las otras marcas de otras bebidas por la carga impositiva. Entonces, bueno, pues vamos aprendiendo que, por ejemplo, de que un poquito más hacia el sur, que está Panamá, las bebidas en positiva es totalmente diferente, y pues bueno, por eso muchos exportadores ya están eligiendo como punto de asada de distribución Panamá utilizando los beneficios que da la zona libre de Colón, que está también ahí mismo. Entonces, bueno, es muy importante fomentar y decirles a una cosa, pues está muy bien que exportes, pero también hay que tomar en cuenta eso, porque imagínate, lo hicimos exportar y exporta la línea en donde para poder entrar el tequila es el 60%, el 60%. Mucho más caro, ¿verdad? De todos valoren. Por eso a los exportadores, y le prefiero a los que están atrás de pantalla, pues les recomendamos de que asistan con hardware, porque seguramente ellos tendrán información de ese tipo. Bien, aquí con el Consejo Regulador del Tequila, con el área internacional, tenemos una ficha informativa, una información muy relevante respecto a cada país, principalmente donde se exporta mayormente tequila. Pero más sin embargo, bueno, pues aquí el gobierno del Estado de Jalisco preocupado por fomentar el conocimiento, el reconocimiento y el fomento de las exportaciones de los productos salicienes, en estos casos tequila, pues me he tenido yo la oportunidad de estar con ustedes y recuerdo por ahí que tienen hasta ya investigaciones de mercado ya hechas, que al final de cuentas reciben como una muy buena referencia para efectos de poder decidir atrás de escritorio si es viable o no es viable exportar a tal país. Sí, efectivamente, existen herramientas ya de monitoreo de lo que es la estadística de importación-exportación a nivel global, entonces son herramientas públicas, pero que de repente no son muy conocidas. Bueno, en Haltrade, el Instituto de Fomento al Comercio Exterior de Jalisco, ya estamos familiarizados con este tipo de herramientas y podemos orientar a la empresa precisamente a cuál sería un mercado con mayor viabilidad, con mayor probabilidad de tener un buen proceso de introducción, de posicionamiento y de una manera rentable, como decías. ¿Ponecen algún programa, por ejemplo, el Trade Bullisar, el Trade Map? Correcto, sí, ese tipo de herramientas son las que tenemos allá a disposición, con la ventaja de que, bueno, ya nuestro equipo del área de inteligencia de negocios internacionales pues es mucho más ágil en el tema de la obtención de la información, el análisis y las conclusiones ya hacia el usuario, hacia el tequilero en este caso, donde ya le vas a decir, mira, te conviene exportar a estos mercados por estas y estas razones. Y aparte porque esos programas, por ejemplo, Trade Bullisar, para quien no sepa cómo trabaja Trade Bullisar, una de las funciones que me dan, hemos sacado mucho provecho, es esa opción que nos da de conocer las fracciones arancelares con las cuales se puede importar el tequila en todo el mundo. Correcto. Uno pone tequila y después selecciona uno el continente, el país, y te dice prácticamente la fracción arancelera de importación y tiene las regulaciones arancelares y no arancelares. O en el caso del Trade Map, que te dice, ¿sabes una cosa? Pues en este país donde tú quieres enviar tu tequila, pues tienes tantos compradores que están dispuestas con probabilidades alcohólicas y pues eso ya te da un panorama, un escenario más real para saber si hay o no hay compradores. Entonces, esos programas que tiene Halt Trading, en verdad, son súper interesantes, importante que conozcan que existen y que están para su servicio, me imagino. Efectivamente. También, Octavio, si me permites ahondar un poquito más en este tema, lo que es la variable del tercer mercado, por ejemplo, es un tema muy interesante, ¿no? De cómo tú puedes observar que en esta estadística que mencionábamos, tal vez figure el país A o el B como el principal importador del producto, pero resulta que cuando tú analizas a dónde exportan el producto de estos países, te das cuenta que hay un tercer país que puede ser muy interesante para atacarlo de manera directa. Sí, porque muchas veces se le exporta, el 82% de las exportaciones de tequila van para Estados Unidos, pero seguramente de ahí se le exportan a otros países y a otros continentes. ¿Qué te parece, Toño, si seguimos hablando de este tema en nuestro segundo bloque? Y, bueno, estamos aquí en el tequila en el comercio internacional, si seguimos en contacto después de este bloque comercial. Gracias. ¿Sabías que las regulaciones no arancelarias son las herramientas que utiliza la administración pública para controlar el tránsito de mercancías de comercio exterior? Existen varios tipos, como las sanitarias o las de política comercial, en las que se encuentra el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Para más información, comunícate al área de aduanas del Consejo Regulador de Tequila. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el tequila en el comercio internacional nuevamente. Pues, bueno, hablando de lo que decía la cápsula, Toño, hablábamos sobre esas regulaciones arancelarias y no arancelarias. Como tú sabes, y a manera de introducción, pues horas después, principalmente de los atentados del 11 de septiembre, bueno, pues hay dos cosas que se tienen que cuidar en el comercio internacional. La seguridad y, por otra parte, la salud. Entonces, alrededor de todas estas dos palabras, hay un sinfín de regulaciones que se han establecido, todos por cuidar de este mismo objetivo. Y, pues, bueno, hablemos de las regulaciones arancelares y no arancelares que debe de enfrentar el tequila en el comercio internacional. Sí, bueno, primeramente, el tema de regulaciones arancelarias es un poquito más claro. Existen fuentes, obviamente, en las que podemos de manera rápida consultar cuál es el arancel que va a pagar el producto en aduana de determinado país. Es decir, el gravamen que va a tener que cubrir al entrar a ese país en la aduana. También debemos tener en cuenta que existen otro tipo de impuestos ya, a lo mejor que se pueden aplicar por parte de un estado o de una localidad específica de un país. También esto sucede y debemos considerarlo porque todo esto, a final de cuentas, nos va a ir afectando nuestro precio, nuestro precio del producto, el cual debe ser, obviamente, el que cubra toda esta parte de nuestros gastos, nuestros impuestos, toda esta parte que no nos la podemos quitar, pero también debe contener nuestra utilidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta todo esto para, ya en una parte posterior del proceso exportador, poder determinar un precio que sea competitivo y, obviamente, que sea también reditable para la empresa. Y además, Toño, yo creo que también, aparte de que deben de conocer todo ese tipo de contribuciones del comercio exterior, como tú lo acabas de decir, los impuestos, los aranórens, quizás los derechos de trámite de banero, otros impuestos, más porque el título es un producto especial. Yo creo que también aquí es importante considerar que existen algunos tratados de libre comercio que tenemos, que nos dan ciertos beneficios. El principal beneficio es quitarnos los valores, pero, por ejemplo, tenemos con Estados Unidos, con Israel y otros tratados en donde el derecho de trámite aduanero, en dado caso, no tanto para tequila, porque es para importación, está exento. Entonces, a final de cuentas, bueno, si ustedes van a exportar, considerar lo que dice aquí el licenciado Antonio, pero también considerar que tenemos 12 tratados de libre comercio, como el de 5 países, que esos países, pues, principalmente nos ofrecen un beneficio principalmente arancelar. Arancelar, efectivamente. Y bueno, si me permites ya en la parte de restricciones no arancelarias, pues bueno, este sí es un tema mucho más amplio. Mucho más amplio. Mucho más amplio. Efectivamente, efectivamente, en el que, pues, principalmente se trata de normas, normas que los países exigen para que la bebida alcohólica, en este caso el tequila, pueda ser comercializada ya al público, a su población. Entonces, aquí quiero remitirme al caso de los Estados Unidos, nuestro principal mercado de exportación. También, en este mercado, pues, interviene un organismo cuyas siglas son TTV, que ya deben estar familiarizados muchos de ustedes con el organismo. Es el, pues, básicamente es el buro de aranceles y comercio para alcohol y tabaco en los Estados Unidos. Claro, en el TTV. Entonces, TTV, pues, básicamente lo que cuida es precisamente la calidad de la bebida alcohólica, en este caso el tequila, y también mencionaba ya con el objetivo de proteger a sus consumidores, a su población, que no sea una bebida que vaya a causar algún daño físico a quien lo consuma, ¿no? Entonces, la labor de TTV es muy importante con todas estas regulaciones que van a garantizar, pues, la seguridad, ¿no?, del producto. Y específicamente, Antonio, si me permites, bueno, la labor que tiene el TTV con el CRT es muy importante, porque tenemos una oficina en Washington, tenemos enlace directo con la oficina del TTV, y hoy con ellos, como tú decías, bueno, pues, tratamos de salvaguardar la denunción de origen, con ellos es con quien seguramente ellos se encargarán de dar recibimiento a aquellos productos que no son tequila y que después se comercializan como tequila, con sus sanciones correspondientes. Pero, ¿qué tiene que ver con el exportador del TTV? Pues, lo que tiene que ver, por ejemplo, si usted va a exportar tequila a Estados Unidos, pues, deberá de estar, este, consciente de que deberá de tener la aprobación de la etiqueta, que ellos le llaman label approval. Sí, así es. Si no se tiene label approval, no se puede comercializar el tequila. Se podrá cumplir con todas las regulaciones ancelares, pero si no tienen el label approval, el tequila que usted vaya a enviar no se puede comercializar. Importante, nada más el label approval, la aprobación de la etiqueta, y la aprobación de la etiqueta dura tres meses. Entonces, cuando estamos hablando de regulaciones ancelares, y enfocando ahorita prácticamente la plática del TTV, pues, hay que considerar los tiempos, porque a lo mejor ya tengo un muy buen producto, ya tengo el cliente, ya tengo el mercado, pero no tengo la aprobación de la etiqueta. Entonces, por mucho que yo le haga, por mucho que yo tenga, entonces, seguramente, mi tequila no podrá entrar, por lo menos en ese tiempo, al mercado norteamericano para comercializarse. Así es. Por eso es muy importante cumplir con lo que viene siendo el label approval, lo que viene siendo la aprobación de la etiqueta. Ahí, ese trámite se hace por internet, simplemente hay que, hay un formato, hay que pegar la etiqueta, etcétera. Ahí hay, pues, si ustedes quieren mayor información acerca de cómo se realiza el label approval, pueden contactar al área internacional del Consejo Regulador del Tequila, con el ingeniero Rodolfo Villarroel Enrique, voy a Rodolfo Villarroel Franco, siempre le cambio la pedida a mi compañero, Rodolfo Villarroel, es quien es encargado de tener esa información, esa información que seguramente, bueno, pues, le será muy útil para el exportador, porque el desconocimiento no exonera de las consecuencias en las aduanas. Efectivamente. Y bueno, muy recomendable también, Octavio, nos hemos encontrado con pequeñas empresas, que es básicamente nuestro, nuestra área, pues, de ocupación, micro, pequeñas y medianas empresas, que nos dicen, oye, pues ya tengo, ya tengo la liga, por ejemplo, pero fíjate que se les dificulta de repente. Entonces, esta ayuda que proporciona CRT, pues, muy valiosa, y también sugeriríamos que en un paso previo la empresa pudiera ya identificar y seleccionar a un importador, ¿sí? Y ese importador que tenga, obviamente, una experiencia y una infraestructura mínima, para que pueda, en primera instancia, ayudar con el tema del certificado de las etiquetas, de la aprobación de etiquetas del TTB. Es también, digamos, una opción B, ¿no?, en la que la empresa puede apoyarse, seleccionar un importador y aprovechar para que sea quien corra todo el trámite, ¿no?, del registro de esas etiquetas. Sí, exactamente, digamos, son cuestiones que el exportador, pues, debe de considerar, porque, al final de cuentas, como tú sabes, Toño, en materia de comercio exterior, un retraso, el tiempo, es dinero. Entonces, bueno, pues, efectos del trabajo que se tiene que elaborar previo y durante el proceso de exportación es muy importante. Y en este caso, por eso, cuando mencionabas eso de las regulaciones no arancelarias, que prácticamente se conocen como barreras no arancelarias, Estados Unidos siendo el 82% del mercado internacional, pues, es muy importante que si ustedes lo van a exportar envasado, envasado, pues, otra vez, tener el ébola cruel, pero también hay otra regulación que quizás es del mismo nivel que se estableció en el año 2002, que entró en vigor en el año 2003, y que al final de cuentas, este, bueno, pues ya vamos para 15 años con esta ley que habla sobre el ley contra el bioterrorismo. Así es. Ahí entra en juego otro organismo que depende del Departamento de Salud de los Estados Unidos, en este caso, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la famosísima FDA. Sí, claro. Entonces, FDA, como bien lo mencionas, cuando inicia esta ley de anti-bioterrorismo, pues, establece un requisito, que es el registro de las instalaciones, el registro de la instalación que va a manejar, importar, distribuir, lo que sea, producto alimenticio o bebida alcohólica, o bebida no alcohólica también. Entonces, también, para nuestros amigos tequileros que estén buscando entrar al mercado de los Estados Unidos, deberán considerar que deberán registrar su instalación en la base de datos de FDA. Es un proceso relativamente sencillo, sin embargo, también, como en el caso, por ejemplo, del registro de las etiquetas, ¿no?, existen algunos detallitos donde se nos puede ir ahí. Nosotros nos ponemos a su disposición también para auxiliarlos con este registro, teniendo la información básica de la empresa exportadora y de lo que FDA nombra un agente en los Estados Unidos, es decir, datos de contacto, domicilio con código postal, teléfonos, e-mail, persona a contactar. Teniendo esa información, Octavio, digamos, en unos 40 minutos, ellos pueden salir, pues, ya con su número de instalación y su número de identificación personal o su PIN. Eso que mencionas, Antonio, es muy importante, y es muy importante porque cada dos años se está haciendo la renovación por parte de FDA respecto al registro. Cierto. Pero nos hemos encontrado, y eso es en la práctica, y se lo decimos con conocimiento de causa de que muchos exportadores se dieron cuenta que ya no estaban en la FDA registrados a lo tanto de las exportaciones, y el problema fue el siguiente, el que se presentó, y es importante que escuchen hoy, pero les vamos a comentar. Resulta de que, como tú dices, forman una cuenta y hay un paso, son 12 pasos que hay que cumplir. Bueno, después son 13, después se lo ponen 14, pero ahorita ya dan 12. Entonces, uno de los pasos dice que deberán encontrar con un representante en Estados Unidos, un agente, que al final de cuentas va a servir como representante, como goceador ante el gobierno, en caso de que el embarque de tequila tuviese por ahí algún siniestro. Entonces, aquí hay recomendaciones de seguridad, de contacto, etcétera. Bueno, pues, sería el representante, y ese representante puede ser, según la FDA, el agente de la dona norteamericana, el cliente o familiar, cualquier persona. Aquí el asunto, ¿sabes cuál fue? Lo que sucedió. Antes tú podías poner un nombre de cualquier persona y en domicilio cualquiera, y en automático al final te daba el número de registro de la FDA. Ahorita lo que está haciendo la FDA es que te dice, ¿sabes una cosa? Los datos que tú estás almacenando, la FDA tiene el derecho de corroborar, de validar que realmente existan. Entonces, eso ha ocasionado que a veces el registro se tarde hasta 24, 48 horas en que la FDA lo otorgue, porque lo que hace la FDA es que contacta al que tú pusiste de representante, y a veces ni siquiera esa persona sabía que tú le habías puesto de representante. Entonces, ante ese hecho, pues el registro ha tomado, digamos, ciertas desventajas en registrarse. El tiempo es muy importante, pero aparte de eso, no es tanto nada más registrarse, sino saber cómo opera el registro de la ley contra el terrorismo. Por ejemplo, tú sabes de que ya ha registrado, ya teniendo su número de registración, uno ya puede exportar. Pero también dice la ley, si vas a mandar tu tequila vía marítima, por lo menos siete días antes de que llegue el barco al puerto, te vas a avisar si lo mandas por tierra, por carretera, tu tequila, y a frontera, cinco días, y si lo mandas por avión, cuatro horas. El famoso prior notice, ¿no? El famoso prior notice, y ahí es otra vez, otra vez, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco pasos que hay que saber, pero más que todo, sabes una cosa, Toño, aquí lo importante es que el exportador sepa de que ese segundo paso que va con la ley contra el terrorismo, es muy importante que ellos vayan conociendo, de que deben de saber a qué horas va a cruzar, por cuál aduana, los datos del transporte, placas, número de identificación, en caso de que lo manden por mensajería, su master, su house, etc. Y pues bueno, eso, información más detallada, que quizás al principio dices un poquito, bueno, pues suponer que tiene que ser más ágil a esas alturas el comercio y esto me están pidiendo un poquito, pero todo por cuestiones de seguridad y de salud, Estados Unidos lo ha implementado, y dicho por ello, señores, en el año 2003, cuando estuvieron aquí en Guadalajara, año 2002, 2003, cuando vinieron a hablar de la ley contra el terrorismo, ellos dijeron, deberán de contar con todo, porque en el momento en que ustedes llegan a exportar tequila, cualquier otro producto, y detectamos FDA o CBP, principalmente FDA, de que la FDA detecte que esta ley no se está cumpliendo, dijo, el producto será enviado a un lugar seguro, los gastos de traslado y almacenaje los van a tener que pagar ustedes, y dicho, literalmente, dice, y ustedes serán enviados a cortes internacionales de Estados Unidos acusados de terroristas, fue algo muy claro, terminaron con el TAT-SIP, así que es algo que estaba por escrito, y pues bueno, ya estamos en el año 2017, eso fue en el año 2003, muchísimos años, y esto todavía sigue, entonces, muy importante, si van a exportar tequila a Estados Unidos, buscando nuevos mercados, pues son prácticamente de las barreras arancelarias, sino arancelarias básicas, por citar las más importantes, porque también exportar tequila por diferentes aduanas del norte, tiene su juego muy en particular, pero no vamos a entrar ahorita a detalle de ellos, pero cumplamos con estas dos regulaciones, no arancelarias, tenemos para entretenernos y para que quien quiera exportar tequila, pues tome sus provisiones, sus previsiones, perdón, y pues bueno, pues que sepa de que es una regla que todos los exportadores de tequila a Estados Unidos lo están siguiendo, 82% dice el número, dice mucho, y eso significa que no es imposible ni es difícil, simplemente hay que conocerlo, y para eso, si quieren mayor información, seguramente aquí está Haltred o viene el Consejo Regulador de Tequila para servirles para efectos de este tipo de regulaciones, que sabes una cosa, Toño, si me lo permites, ya estoy hablando yo mucho, pero es importante mencionarlo, de que en el comercio internacional, cuando hablamos de barreras no arancelarias, estas se pueden complicar un poquito más, y ya pasan a nivel de obstáculo técnico del comercio exterior, y de esos problemas el tequila seguramente ha sido protagónico con respecto, por ejemplo, para entrar a China, que tú eres el caso, seguramente conocerás ese caso, ¿cómo estuvo el caso de los niveles de metanol? Sí, primero, y posteriormente ya luego hubo otra por ahí, ¿no?, con algunas partículas que podía desprender el tapón de la botella. Exactamente, es un examen, es un análisis de laboratorio, que lo realizamos aquí en el Consejo Regulador del Tequila, que sinceramente iba a decir ahorita el nombre, pero se me acaba de olvidar, no quiero investigar ahorita con ese nombre, me van a disculpar, estamos transmitiendo en vivo, pero digamos, eftalatos, ya me llevo el nombre, el examen de los eftalatos, que si no pueden entrar, porque resulta que con el alcohol, con el plástico puede ocasionar una reacción, o bien ahorita los aditivos, o los caramelos que luego lleguen, eso complica un poquito, pero de eso no estamos hablando, es un poquito más allá de las barreras no anzalarias. Sí, pero tienes razón, viene a ser una barrera no anzalaria, ¿no?, que a lo mejor en este caso, en particular China, pues de repente la estableció, pero es eso, ¿no? Y eso no vamos a hablar de China, ¿te parece bien si seguimos hablando del tema después de este corte? Con todo gusto. Estamos aquí en el Tequila, en el Comercio Internacional, regresamos enseguida. Hola, estamos aquí de vuelta en el Tequila, en el Comercio Internacional, estamos hablando de un tema muy interesante que se llama desarrollo exportador y acceso a mercados internacionales, y pues para ello, pues estamos aquí con la grata presencia del licenciado Antonio Molina, Toño, como siempre aquí apoyándonos en esos temas tan actuales, tan relevantes, y que, bueno, pues es muy importante que el posible exportador o exportador de tequila, pues conozca al respecto. Así es. Todo, vamos a hablar acerca de un documento, que es un documento que es muy importante que quien vaya a exportar el tequila lo tenga listo. Ese documento seguramente, muchos ya sabrán de qué se trata, vamos a hablar sobre la ficha, la ficha exportadora. Para ti, pues, de Hard Trade, ¿qué nos puedes platicar? Porque es muy importante la ficha. Sí, mira, Octavio, nosotros hemos tenido, gracias a Dios, la experiencia con algunos comercializadores de tequila en diferentes países, que de repente nos han retroalimentado con lo siguiente, nos dicen, mira, la empresa se acerca, me manda a la liga a su website, para empezar, el website no está en mi idioma, mínimo en inglés, ¿no? ¿Hay que pasar en inglés? ¿Hay que pasar en el mercado internacional? Mínimo en inglés. ¿Internacional? Así es. Dice, en segundo lugar, les pido información del producto, dice, y me mandan los análisis del laboratorio, por ejemplo, que son válidos y necesarios y muy recomendables. Pero para términos comerciales, ellos nos han solicitado difundir que las empresas generen un documento, como bien decías, que es una ficha técnica comercial del producto, una paginita a todo color en formato PDF. Muy sencillo, muy fácil de manejar en tu celular, por ejemplo, un distribuidor de tequila en el extranjero, le llega tu correo, si va a abrir un documento que trae una presentación de PowerPoint de 23 diapositivas. No lo va a ver. Exactamente. No lo va a ver, una ficha técnica de una sola hoja, ¿verdad? Entonces, exactamente, es lo que ellos quieren ver, precisamente, algo más visual, algo que a primer golpe de vista, valga la redundancia, ellos puedan tener la información básica del producto. ¿Cómo cuál? Es decir, fotografía todo color del producto, la imagen real y definitiva del producto, no el que estás en fase de dummy o de muestra. Tiene que ser el definitivo, el que ellos están vendiendo. Exactamente. El que le vas a presentar físicamente. La imagen real, no la del proyecto ni la que están utilizando para las exposiciones, porque después uno de los errores que tienen los exportadores es de que muestran una cosa fantástica, muy atractiva, pero cuando llega la botella y dice, esto no fue lo que tú me mostraste. Entonces, ya saben, lo que van a vender, ya parece que en el ficha, el formato de alta definición. Y también, que sea también el producto que está ya destinado a ese mercado, ¿no? Porque también a veces ponemos el producto para venta nacional. Eso que tú mencionas es muy importante. Y es muy importante porque resulta que yo tengo que tener una ficha técnica, por ejemplo, para Estados Unidos. Correcto. Yo no tengo que tener el grado alcohólico en grados proof, en medidas en mililitros. Correcto. Si voy para Europa tengo que tenerlo en centímetros y tengo que tenerlo adecuado al mercado al cual voy a, no sé si a atacar, pero a final de cuentas ya tendré que tener quizás la misma ficha, pero con la información dirigida a un tipo de mercado que voy a atacar. Exacto. Y bueno, obviamente destacar las características del producto, las ventajas, por supuesto. Y recomendamos nosotros incluir en la parte final del documento, de la hoja, ya lo que es la configuración del pallet. Y en algún momento, cuando va una negociación ya un poquito más avanzada, ¿por qué no? Pues ya también el precio para ese cliente, ¿no? El precio, y eso que tú mencionas es muy importante, porque cuando vamos a negociar, también hay que saber negociar, no aceptar la primera oferta que nos están dando o nos están ofreciendo, digamos. Hay que saber hasta dónde podemos resistir, hacer una contraoferta y que ellos respondan. Pero hablando de la ficha técnica y volviendo, es muy importante y aprovechando, digamos, de que estamos negociando, que muchas veces esto puede ir acompañado por medio de un brochure, en donde tú tengas aquí la ficha técnica ya con la imagen de tu empresa, con el logotipo, con tus colores, con tu tarjeta de presentación, una pluma quizás de recuerdo, souvenir, etcétera, para entregársela al posible cliente, porque ellos lo que quieren, a lo mejor, ¿qué pasa si te hacen una oferta de decir, sabes una cosa, yo te voy a comprar ocho contenedores en un año o al mes? Entonces, ¿cuál es el precio que vas a manejar? Importante también tener quizás los cinco tronos, producto pago, pago adelantado, anticipado, con crédito, saber cuáles son los precios que uno se tiene que manejar. Y eso, señores, en una ficha técnica, está hasta para uno como negociador, es más fácil, porque bueno, aquí mencionamos tú, Toño, cómo hacer el paletizado, las botellas, etcétera, las tarimas, etcétera. Eso que mencionas, algo más que debe de contener la ficha técnica, la flexión arancelaria. Sí, por supuesto, entonces, la información del contacto de la empresa también, porque bueno, también nos ha tocado ver que ya hemos visto algunas fichas, oye, y la información de contacto, ¿a quién van a contactar, verdad? Ya cuando quieran hacer al menos un muestreo o solicitar el producto. Una muestra, sí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces, sí, muy importante no obviar y en alguna parte del documento incluir la información del contacto. Y siempre, como decimos, tiene que ser de forma clara, concesa, precisa y maciza, y tiene que estar también pensando en el mercado donde vamos a atacarlo, y también en inglés. ¿En inglés? Mínimo. Mínimo. O el idioma del país, ¿verdad? Muy bien, Toño. Acerca de eso, de la ficha técnica, ¿ustedes tendrán ahí algunos ejemplos que en caso de que alguien quiera tomarlo como guía? Porque bueno, pues somos muy edados de que déjame verlo y nada más le voy cambiando, le voy modificando, pero creo que es lo mejor, digamos, ante un prototipo ya hacerlo, porque como tú dices, luego a veces nos vamos, pues una hoja más, otra hoja más. No, o sea, una hoja tiene que tener toda la información. Usted seguramente... Es lo más recomendable. Sí tenemos esos modelos, con toda confianza, a quien lo necesite, se lo podemos compartir. Perfecto, Toño. Y acerca, digamos, aquí, una cosa es que yo haga mi producto para el mercado nacional, pero también tengo que empezar, si quiere entrar al mercado internacional, sobre la oferta exportable. ¿Qué es la oferta exportable? Pues básicamente, Octavio, es lo que ya hemos venido hablando, pues el producto que ya va a estar adecuado para entrar a un país y del cual también tienes tú la certeza de qué capacidad de producción tienes. Y tienes también, ahorita lo vamos a tocar más a fondo, una idea, una estrategia mínima o una estrategia de partida para promoverlo en un mercado meta. Entonces, primero tenemos que empezar con tener la capacidad de exportación, un producto de exportación. Correcto. Conocer muy bien nuestra capacidad. Conocer muy bien qué es lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Correcto. Fíjate que tenemos por aquí el conocimiento y la expertise de varios empresarios que llegan y que son empresas familiares, en donde nada más son 3, 4, 5 los que trabajan en esta empresa y pues quien decide mayormente es el jerarca de la familia. Y pues bueno, eso trae como consecuencias algunas veces que las decisiones que se toman no sean más actualizadas. Por eso es muy importante, digamos, lo que tú mencionas. A lo mejor, muy importante, a lo mejor ni siquiera departamentos de comercio exterior tienen y no saben qué tan importante es un departamento de comercio exterior porque es quien te va a generar al final de cuentas las entradas de las divisas, planear el producto, el tequila para un producto de exportación. Es lo mismo venderlo aquí en el mercado nacional que venderlo en el mercado internacional. Por ejemplo, las cuestiones de los significados de las marcas, los colores, las dimensiones de las botellas. Eso que te estamos mencionando es muy importante empezar por ahí, tener un producto de exportación, con calidad de exportación. Correcto, correcto. Como mencionaba ya, que esté adecuado a ese mercado que vamos a atacar, ¿verdad? Estamos. Acerca, a ver, un poquito hablando del mercado asiático, porque estamos informándolo mucho para Estados Unidos, pero el mercado asiático, hablando de vías alcohólicas y genera, Antonio, en tu expertise del trabajo que le dices en Haltre, ¿qué recomendaciones, qué sugerencias le darías a un exportador de tequila para entrar al mercado asiático con respecto al producto? Bien, primeramente, la investigación. La investigación para definir qué mercados van a ser más viables para mi producto. Tenemos ya algunas premisas, digamos, en las que podemos definir mercados mercados con crecimiento, mercados que están siendo líderes, pues, en la importación del producto. Por ejemplo, Japón. Curiosamente, una investigación que leí que se generó ahí en nuestra área de inteligencia hace unos días, mencionaba mercados como Vietnam. Me sorprendió, sinceramente, está en fase de, digamos, de confirmación, pero puede ser un mercado interesante en algún momento. Pero sí, Japón, me quiero regresar un poquito al tema, es un mercado que está demandando mucho el producto, está exigiendo productos ya precisamente con una imagen diferenciada, productos que sean atractivos en una naquel en la que tú vas caminando y pueda llamar la atención el producto y el consumidor pueda bajarlo. Y de acuerdo, digamos, este, ¿qué tipo de productos? Porque, por ejemplo, tenemos por ahí una experiencia en donde un exportador hizo, fue hasta China a promover su producto y el producto que elaboró, lo elaboró con características distintas, como se le llama, premium. Un producto muy trabajado, desde el diseño de la botella, la etiqueta, etcétera. Y cuando regresó, y tuve la oportunidad de verlo aquí en el consejo regulador, pues me mencionó de que se llevó una sorpresa, de que prácticamente el tequila que más se comercializa en ese país tiene características comerciales más sencillas. Dice, mi producto en imagen era diferente totalmente, pero pues no se iba a vender. Entonces, eso que tú mencionas, adecuado al mercado. En este caso, bueno, en el China, un mercado más de tequila comercial. En Japón, algún conocimiento de ello? Sí, aquí, como te mencionaba, sí es un poquito ya más de un segmento más alto. Hemos detectado que tiene más oportunidad, hay un poquito más de conocimiento del producto, un poquito más de conocimiento de la cultura del tequila. Y quiero mencionar que en Tokio, por ejemplo, existe un tequila business club, en el cual participa uno de nuestros aliados de negocios allá en Japón. Entonces, se reúnen periódicamente para hablar sobre tequila. Es el tema, el tema central del tequila. Entonces, estamos viendo que ya hay más interés y conocen más precisamente ya el segmento de tequilas, pues, más premium, más... Pues, se recordará este año, hace como un año, recuerdo, de que tuvimos la oportunidad de recibir a unas personas que venían contigo desde Japón. Sí. Y el objetivo era muy parecido a eso, ¿verdad? También de tener mayor conocimiento e información de certera, porque ellos también, aparte de promover las exportaciones del tequila a su país, pues, le habían brindado información, pues, lo más certera posible, ese conocimiento que, pues, muchas veces, bueno, pues, solamente por medio de la web o por medio del Consejo Regulador se pudiera... Ellos se venían desde Japón, porque claro que tú los estabas acompañando, la verdad que fue una... pues, una entrevista, un acercamiento que tuvimos con ellos muy interesante en ese sentido. Y acerca, digamos, de la distribución, ¿qué sugerís? Bueno, una cosa tenemos la distribución directa e indirecta del tequila. Directa es de que yo voy y lo pongo en el mercado, o de forma indirecta, de que se lo doy a un, este... a un importador autorizado, a un distribuidor, y que ellas lo hagan. En este punto, ¿qué nos pudiera decir, Halper? Sí, mira, aquí, al igual que con el importador, es muy importante que seleccionemos un distribuidor, que es el siguiente eslabón, un distribuidor que tenga, precisamente, una infraestructura, que conozcamos muy bien su capacidad de cobertura, qué área geográfica trabaja, obviamente, la experiencia, que nos garantice, precisamente, Octavio, el que el producto va a estar en buenas manos, pues. Pero también debemos acompañarlo, y si me permites aquí, paso a un siguiente punto, debemos acompañarlo de una estrategia, como ya lo mencioné hace un momento, pero quiero enfatizar, de una estrategia de partida, mínimo, en el que le propongamos al distribuidor algunas acciones, algunas actividades que van a llevar a que nuestro producto se conozca en el mercado meta, que el consumidor final lo deguste, sepa dónde encontrarlo, es decir, hacerle ruido, pues, al producto, y promoverlo, empujarlo, colgar algunas estrategias, publicidad, tenemos que ir a correr. Eso de promoverlo, prácticamente, a lo que te refieres, hay que invertirle, pero muchas veces también hay que invertirle, por ejemplo, en un reinvention, en donde no, simplemente salen mercados, intercambiando marcas, etcétera. Pero, ¿qué te parece si hablamos de esto después del corte informativo? Estamos en contacto aquí, en el Tecrito de Comercio Internacional, nos vemos después del bloque. Estamos aquí de vuelta en el Tequila en el Comercio Internacional, con nuestro compañero y amigo, Tonio Molina, que nos acompaña de Haltrade, y estábamos hablando en el bloque anterior acerca de qué tan importante viene siendo la distribución del tequila, y, pues, bueno, que existen varias alternativas, hablábamos sobre la posibilidad de que también para ello se necesita promover el producto, es muy importante promocionarlo dentro de lo que viene siendo también la distribución. Pero quiero comentar antes de seguir con el tema, Tonio, de que, por ejemplo, muchas veces eso que tú mencionas de cómo distribuir el producto va muy referenciado a la forma en que el mismo país lo permite. Por ejemplo, si nos vamos a exportar a Estados Unidos, nosotros no podemos exportar tequila directamente a los minoristas, a los que están ahí, detallers que le llaman, a los que están ahí recibiendo en las minaterías. Eso no está permitido porque resulta que el gobierno de los Estados Unidos dice que eso lo tendría que hacer un distribuidor importador autorizado. Entonces, si nos queremos ir, por ejemplo, a las tienditas que están en tal condado, etcétera, tal estado, tal ciudad de Estados Unidos, no lo podemos hacer directamente, lo tenemos que hacer por medio de un distribuidor. Y, pues, bueno, eso también es muy importante considerarlo porque una cosa es que yo quiera y me guste, otra cosa es que realmente el país te lo permita. Entonces, hablando de ese tema, de qué tan importante es la distribución, Tonio, ¿qué nos pudieras platicar? Bien, en este caso existen también países, por ejemplo, como Canadá, que también ustedes saben, pues, las restricciones que tiene respecto a la importación y distribución de bebidas alcohólicas. Están las famosas comisiones, ¿verdad? Comisiones de licores de las provincias. Exactamente, porque la importación de Canadá aquí no maneja ese mismo gobierno. Es correcto, los gobiernos provinciales. Exactamente, es muy importante que a veces aquí ni siquiera los particulares, si es el gobierno que realiza las importaciones por medio de esas comisiones, ¿sabes? Platícanos de ello. Sí, entonces, bueno, aquí a lo que voy a nuestra experiencia, pues, Octavio, hemos trabajado ya, por ejemplo, con las provincias de Manitoba, con la cual, por cierto, el gobierno del Estado o Jalisco como Estado tiene un hermanamiento. Entonces, hemos estado en algunas ocasiones por allá promoviendo el tequila y efectivamente nos encontramos con esto, o sea, no es como en los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de gobiernos provinciales que son los que entran en el control, ¿verdad? El control del producto, aunque también existen en algunos estados de los Estados Unidos, pero no tienen el mismo nivel de involucramiento o de control, repito. Entonces, en este caso es donde radica la importancia de nuestra investigación previa. Ok, vemos que hay oportunidad en este mercado, por ejemplo, Canadá, pero como bien dices, no puedes llegar más con el producto y buscar un distribuidor y ya, vámonos, ¿no? Por provincias hay que analizar muy bien cuál es el mecanismo que está permitido, por la misma legislación federal y de la provincia que corresponde. Sí, porque eso que tú mencionas seguramente va a influir en primer lugar en la logística y en segundo lugar por consecuencia en los costos. Porque imagínate, ya tengo aquí, mando un bond hasta Canadá, un tren, un vagón, un trail con tequila, resulta que pensaba, imaginé que iba a ser como en Estados Unidos y ya lo supuestamente, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, ahí repito la importancia de nuestra investigación previa. ¿Y si tiene investigación, digamos, ustedes, cuánto tiempo lleva? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que hay que investigar? Porque una cosa es que hay que hacer una investigación, pero a ver, lo que quiere el público que está atrás de las pantallas, ¿qué es lo que tengo que hacer y cuánto tiempo va a llevar? ¿Le tengo que invertir algún recurso? Sí, bien, en este caso, pues, investigar cómo funciona este tema de la distribución en ese mercado, ¿no? ¿Cuál es el papel del importador? Recibir el producto, almacenarlo, después dejarlo en manos de un distribuidor y luego llevarlo a los puntos de venta o lo que conocemos como retail, ¿no? Lo que mencionabas tú ya, las tiendas especializadas de bebidas alcohólicas o los mismos supermercados, ¿no? También. En sus diferentes formatos de medio mayoreo dependiendo y a minoristas o 100% minoristas, ¿no? Entonces, aquí también es importante definir, decidir cuál es el segmento que vamos a atacar. Si es un segmento de retail, ya enfocado al consumidor final, como mencionábamos hace unos minutos, que va caminando por el anaquel de tu producto y lo baja, o si va enfocado a un segmento de food service, por ejemplo. Es un food service. Ya es precisamente todas aquellas unidades de servicio como hoteles, como restaurantes, bares y otros, pero los principales serían estos, donde ya el producto, pues, no se ofrece como tal, sino ya es en un servicio, ¿no? Digamos, por ejemplo, un restaurante. Es un restaurante y yo creo que ahí también deberíamos de tocar el tema a través de promoción, porque pues hay que que lo conozcan, ¿no? Efectivamente. Ahí yo creo que entraría, aparte del papel, mandar material publicitario, promociones especiales, souvenirs, no sé, un sinfín de procesos, de formas de poder hacer promoción. Y algo muy importante, y creo que de esto tú, Toño, nos vas a hacer hablar del tema muy bien, es sobre la marca. En el desarrollo de los mercados internacionales, estamos hablando de mercados internacionales, y es muy importante que muchos dicen, pues, ya tengo la marca registrada. Sí, la tengo registrada en México. Pero, ¿qué tan importante es registrar la marca en el país a donde vas? Sí, mira, toda esta exposición que va a tener nuestro producto en el mercado, ya sea en segmento retail o en food service, como mencionábamos, definitivamente va a despertar un interés en el consumidor. Y, tocando ya al tema especialmente de la marca, pues, recordemos que la marca es un patrimonio de la empresa, ¿verdad? Un intangible prácticamente. Exactamente. Un patrimonio que debemos proteger, por tanto. Entonces, no importando tu segmento, tú debes pensar en darle esa protección a tu producto, en contactar a entidades públicas o prestadores de servicios privados que te van a ayudar a registrar tu marca en el mercado al que vas a entrar. Muy recomendable que sea previo a la introducción del producto. Muy recomendable. Yo creo que súper recomendable. Sí, pero hemos visto casos de... He visto casos. Aquí en el consejo hemos visto algunos casos increíbles que esto le pasa a una empresa grandotota, a una empresa pequeña, a una empresa mediana, que hemos visto de que sale el tequila y después lo regresa que porque la figura de un... tal figura, pues, estaba registrada por un tercero como marca y esa figura luego estaba ya grabada en relieve en la botella, imagínate. Así es. Entonces, va para atrás el embarque. Y no estamos hablando de a veces de un contenedor, estamos hablando de varios contenedores. Imagínate los costos. Así es. Porque se tiene que reprocesar el producto, la logística inmersa que se tiene que aplicar. Y lo primero es que no pudieses ni siquiera tuvieses la oportunidad de entrar en el mercado. Simplemente desde un inicio, pues, o entras y pagas tus regalías o tus comisiones por botella vendida o no puedes entrar. Así es que se puede poner el titular de la marca. Por eso es muy importante la marca. Sí, o no. Ya saben que las marcas. Luego, cuando hablamos de marcas, hablamos de marcas, por ejemplo, en México están las marcas nominadas y nominadas tridimensionales y mixtas. Pero hay otros países donde necesitan las marcas olfativas y las marcas sonoras. Entonces, tenemos que registrar la marca de acuerdo a la legislación de cada país y, pues, estar muy pendientes sobre qué tan importante es utilizar la marca porque, por ejemplo, aquí en México, si no la utilizas de tres años, pues, alguien más puede hacer el uso de ella sin ningún problema. Entonces, hay que estar renovando hasta cada tres años, en vez de cada diez, en el caso de México. Y en otros países, bueno, pues, estoy hablando ya de otros, no nada más de otro. Bueno, hablemos de otro, en caso de que mi mercado sea otro país, pues, qué tan importante es conocer la legislación que va a legislar, bueno, a legislar mi marca, cómo la tengo que explotar, los colores, las palabras que pude y que no puedo utilizar. Por eso, eso de, antes de ello, creo que antes, mucho antes, tenemos que estar totalmente seguros. Y para ello, bueno, pues, también se pueden acercar limpios para efectos de... Claro, sin entidades públicas, claro. ...por medio del arreglo de Madrid, por ahí, podría, si ustedes, como exportador, apoyarse. Toño, ¿qué crees? Estamos prácticamente en la recta final del programa. Un tiempo muy cortito para hablar sobre el saludo exportador y acceso a mercados internacionales. Ese tema nos da para más programas, pero todo inicio tiene un fin. Toño, entonces, como conclusión, ¿qué nos pudieras decir para efectos de... ¿Quién tiene que considerar el exportador, en diez palabras, para efectos de poder exportar? Gracias, Octavio. Una investigación exhaustiva sobre sus mercados potenciales, sobre qué debe cumplir el producto para entrar a ese mercado y tener siempre en mente que vamos a tener que invertirle para que el producto se dé a conocer en el mercado y sea preferido por los consumidores y tengamos, por ende, un posicionamiento. Y eso lo pueden tener en Haltrade. Háblanos de Haltrade. ¿Dónde está Haltrade? Gracias. ¿Pueden contactar? Toño, por favor, aprovechando. Sí, bueno, Haltrade, que es nuestro nombre corto del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco, estamos ubicados en López Cotilla 1505, en el piso 2, en el edificio de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco y, bueno, nuestros números de contacto, 3678-271, el email de un servidor, antonio.garcia, arroba, jalisco.gov.mx. Antonio.garcia, arroba, jalisco.gov.mx. Toño, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, en verdad fue un placer tenerte aquí como invitado y, pues, bueno, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, no duden en utilizarnos en las redes sociales, llamarnos aquí al Consejo Regulador de Tequila o bien a Haltrade con respecto a sus sistemas. Y, pues, bueno, un agradecimiento especial para mi compañero Fausto, quien está atrás de la producción, como siempre, muchas gracias. Y, pues, bueno, estamos aquí en el Tequila, en el Comercio Internacional, nos vemos la próxima vez. Mi nombre es Octavio García, estoy en el área de la aduana, si tienen ahí alguna información que les prestó a cómo se necesita, qué se necesita para exportar tequila, etcétera, estamos a sus órdenes. Hasta pronto. Gracias, Octavio. Gracias. 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 Gracias.